¿Listo? Kevin, te voy a traer del mundo de la medicina al mundo de la comunicación Te presento la claqueta La propia claqueta ¿Listo? Y hoy me los traje al quirófano Ingeniería de Sistema se caracteriza por eso Es como el desarrollo de muchas cosas al mismo tiempo ¿Y cómo sabes qué es el titumenfen? La verdad se identifica por el color Es una estrategia de marketing que hacen las farmacéuticas Para diferenciar así sus productos Poder crear como esta comunidad de nuevos músicos entre nosotros Me parece increíble Este quirófano es muy completo, aquí tenemos de todo Tenemos desfibriladores, tenemos el erroisturí Que es uno que se corta y se abra a los pacientes Economía y negocio internacional es igual a pensamiento crítico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!